Hoy vengo a entregarte mi canción, la hice con el alma para ti Hoy vengo a darte mi corazón, quiero que conmigo seas feliz Traje rosas blancas del jardín, traje líos rojos y jazmén Traje el alma llena de ilusión, esperando que me des tu amor Y no tiene que ser, 14 de febrero, para yo demostrarte Lo mucho que te quiero mi amor, si no tiene que ser El día de tu cumpleaños, para yo demostrarte Lo mucho que te amo, es solo pensar Lo que serían sin ti, no puedo imaginar Lo que serían de mí ¡Ay, qué sentimientos, guitarra! Y no tiene que ser, 14 de febrero, para yo demostrarte Lo mucho que te quiero mi amor, si no tiene que ser El día de tu cumpleaños, para yo demostrarte Lo mucho que te amo, te amo